Buen día, porque tu barrio está en vivo, realmente, oh, bravo. Acá, hace mucho que no veíamos esta imagen, qué lindo. Hoy volvemos a los barrios, hoy volvemos a buscarte a vos, a esa historia inspiradora, a esa historia linda, a ese protagonista, ¿viste? Claro, y ella lo anunció muy temprano, así que le vamos a dar el pase a ella. Silvina Sena, tenías una historia que contar y, por supuesto, estás ahí, al aire. Les voy a contar primero dónde estamos, chicos, así vemos si los vecinos ya se empiezan a acercar, a saludar acá a este vecino destacado, a un estudiante ejemplar, te había prometido, Renzo, hoy, justamente, en el Día del Estudiante. ¿Por qué? Un estudiante ejemplar que a los 17 años, ¿qué hacían ustedes a los 17 años, chicos? Él ya era, ya se recibió de piloto privado. Y a los 18, de piloto comercial. ¡Guau! Está chequeado y está tan chequeado, que es un récord, que está registrado a nivel nacional. Y estoy con él, con este piloto ejemplar, con este estudiante Gino. Hola, buen día. Bueno, felicidades. ¿Cómo hiciste para los 17 años, que es el mínimo, ¿verdad? Porque se puede empezar a tener horas de vuelo desde los 17, ya haberte recibido de piloto. Bueno, buenas a toda la gente, a todos los chicos que están ahí. Bueno, empecé con 17 años a volar en el Aeroclub de Tucumán. Hice 5 o 6 horas y me fui a Buenos Aires, a Morón. A hacer ahí 40 horas más para poder recibirme de piloto privado. Me fui en vacaciones de verano a Buenos Aires, porque estaba en el colegio todavía, de enero a marzo. Y ahí me recibí. Escucha, era un sueño que tenías de toda tu vida. ¿Cómo empezó a nacer esta pasión y la decisión de, bueno, finalmente hacer estas horas de vuelo? Bueno, la pasión fue de chiquito. O sea, desde siempre me encantó volar. Y una vez, a los 15 años, dije, bueno, quiero ser piloto, le conté a mis padres. Y bueno, la primera hora fue obviamente al azar, porque dije, bueno, voy a ver, a ver si me gusta. Y la verdad que sí, me encantó. Y bueno, acá estoy. ¿Qué es lo que te gusta de volar? Porque viste que muchos lo asocian con algo peligroso, con algo que le das miedo, estás suspendido ahí en el cielo. Claro, bueno, a mí es el contrario. Yo voy a volar y me siento en paz. O sea, conmigo mismo y con todo. Me libero de todo. Y te recibiste primero de piloto privado y después de piloto comercial. ¿Qué significa eso? Bueno, piloto privado, lo que te dice la misma palabra, es un piloto que, por ejemplo, puede volar aviones y seguir juntando horas. ¿Para qué? Juntás 200 horas para ser piloto comercial y con piloto, con la licencia de piloto comercial, podés empezar a trabajar. Eso es lo que te permite la licencia de comercial. Ahora vos me decías que estás trabajando, te estás dedicando solo a esto. Vos ya saliste de la secundaria, ¿verdad? ¿O todavía no? Sí, salí el año pasado de la secundaria y ahora hace una semanita me recibe de piloto comercial. ¿Gino? ¿Y estás trabajando? En el aeroclub. Ajá. Hola, Gino, ¿cómo andás? Gino, ¿y tenés el sueño de...? A ver, ya mandaste currículum, por ejemplo, a grandes aerolíneas del mundo. Viste que por ahí estas aerolíneas donde se va a realizar el Mundial, Qatar y todos, siempre hacen como una convocatoria mundial, ¿no? ¿Te picaste ahí como para ir a esos lugares? ¿Te gustaría? Sí, la verdad que me encantaría, pero el tema de las aerolíneas es que necesito 900 horas recién para poder presentar currículum ahí. De todas formas, presenté currículum en otras empresas más chicas, obviamente. Ajá. Y por ejemplo, esto de piloto privado, ¿no? Sí. ¿También te pones el uniforme? Ponele cuando... Porque uno se imagina eso, ¿no? Viste que vos lo ves a los pilotos privados y se ponen la gorra y todo el traje. ¿Ya probaste o todavía sos un piloto así canchero, nomás de remera? No, el piloto privado sí. Una vez me puse uniforme porque fui a una escuela que pedía uniforme. Ajá. Entonces, justamente por eso solamente. ¿Y cómo sigue, Gino, tu formación ahora? O sea, tenés que volar mucho para llegar a 900 horas, pero también te tenés que formar en algún lado de esburranos. ¿Cómo es el estudio? Porque me imagino que querés entrar en algún momento a alguna aerolínea. Claro, ahora lo que yo tengo que hacer es seguir sumando horas, hasta las 900 horas, dando instrucción, por ejemplo. O sea, enseñando a alumnos que recién empiezan, como yo hace un año, básicamente. Y así la hora me va sumando a mí y también al alumno. Entonces, también es una ayuda para los dos. Ajá. ¿En cuánto tiempo se lograrían estas 900 horas, Gino? 900 horas quizás, obviamente depende si entras en algún trabajo, si se vuelve a seguir o no, pero ponele tres o cuatro años, más o menos. Mirá, y Gino, y ahora te hago la pregunta, ¿no? La mamá. Sí. ¿Qué te decía la mamá o el papá, viste, que se ponen nerviosos y empiezan a rezar hasta que vuelan o tu mamá está acostumbrada? Porque viste que son así, ¿no? Que dicen, vas a subirte al avión. Sí, bueno, por ahí lo que sufría más con ese tema de, uy, vas a subirte al avión es con mis abuelos. Ajá. Pero bueno, mis pares, tranquilos, por suerte ahora, ya como que están acostumbrados. Ah, los abuelos, claro. ¿Y es el medio más seguro del mundo el avión, Gino? Sí, te diría que es más seguro volar un avión que ir caminando por la calle hoy en día. Mirá. Ah, bien. Bueno, bueno. Pero todo en Tucumán. A mí me gustaría que me lleves a pasear. Que nos lleve a dar una vuelta, Silvina, la próxima, lo hacemos en el aeroclub. Eso estábamos conversando, chicos, antes decíamos, esta nota la deberíamos haber hecho ahí en el aeroclubo donde trabaja Gino y irnos volando, sí. Claro, claro, bueno. Realmente una linda historia. Entonces, ¿a dónde nos llevaría la próxima? La próxima, sobre vuelos sobre el Cadellal, sobre San Javier, divino. Qué lindo. ¿Tenés algún destino ideal? Algún destino ideal, ponerle otra provincia, me encantaría... ¿Otro país? Otro país. Sí, otro país me encantaría España. Sí, y por ejemplo, ir volando de acá de Tucumán a Bariloche, me encantaría. Qué lindo. Qué lindo. Ese viaje también puede ser, también lo voy a aceptar. Claro, gracias Silvina por traernos esta historia, realmente nos sorprendiste. El estudiante ejemplar, te diría. Es el estudiante con todas las letras. Todas las letras. Gracias Gino, gracias Silvina y que sigan y esperemos encontrarlo en alguna aerolínea cuando viajemos. A mí me encantaría que me lleve. Vamos a Barajas. Cuando vayas en VIP, Renzo. Bueno, gracias Sil, gracias Gino. Felicidades. Saludos a toda la familia. Chao, hasta luego.